Gaby, tú que además cumplas este rol de ir mostrando películas chilenas, de ir además conociendo también otras películas para traerlas al Festival Internacional, ¿qué crees tú que es lo que representa hacia afuera? O sea, ¿cómo desde afuera ven el cine chileno que logra también tener un espacio? ¿Lo ven uniformemente o cada género tiene su estilo, cada historia tiene su festival? No, creo que algo que lo mencionaba Christopher, el tema como esta diversidad de miradas, también creo que se está pensando no solo en una audiencia local, sino global, y donde también estas nuevas generaciones tienen mucha más pertinencia a la temática al contar las historias. Son nuevas generaciones que cuentan historias que les pertenecen, no que van a estar contando otras historias. Nosotros antes el cine, por ejemplo, las mujeres existía un solo estereotipo, digo, las mujeres son sumamente diversas. Lo mismo pasaba con minorías sexuales o pueblos indígenas, incluso con temas políticos. Entonces hay ciertas miradas y ciertos juegos que hablan mucho más. O sea, lamentablemente en Latinoamérica hay muchas cosas que nos unen, ¿no? Desde los temas políticos, desde temas sociales, etc. Entonces, claramente ahí hay, obviamente, naturalmente uno coproduce y genera historias que pueden estar vinculadas con otros países. Pero creo que esta nueva mirada como mucho más consciente sobre cómo contar una historia, incluso los documentales, el punto de vista en donde tienen, la línea ética en donde se van a parar para contar y no contar ciertas historias, me parece que es como, dialoga muy bien hacia afuera. Entonces, antes se creía, que era, voy a decir algo políticamente incorrecto, de que se buscaba también a Latinoamérica como esta pornomiseria, ¿no? Que uno veía siempre ciertas películas y que eso lo generaban ciertos festivales también, que seleccionaban ciertas películas que estaban solo enfocadas, no a una audiencia. O sea, si el espectador no entendía es porque, si el espectador no conectó es porque el espectador no entendía, digamos, no al revés, ¿no? Como que había como una barrera mucho más elitista, mucho más como académica, en vez de poder conectar. El cine es emociones, digamos, ¿no? Uno, más allá de las distintas temáticas en las que uno se plantea a la hora de contar una historia, producir, lo que hace es una entretención. Ahora, ¿cómo vos busques esa entretención a diferencia de las otras artes? ¿Cómo podés penetrar, cambiar, reflexionar a través del cine, etcétera? Ahí está en el juego de los creadores y de todos los que participan, ¿no? Y creo que eso fue cambiando. Y los festivales también se fueron dando cuenta de eso, de que, por ejemplo, hay mucha más pertinencia a la hora de contar una historia, que, por ejemplo, podés estar situado en un lugar como de escasos recursos, por ejemplo, pero no así esos personajes no van a tener dignidad, tienen sueños, ¿no? Entonces, no mostrarlo desde una perspectiva como poco digna de esos personajes y la historia. Y creo que eso sí ha cambiado, no digo que el cine antes no lo hacía, pero sí ha tenido mayor conciencia. Y eso es lo que buscan también los nuevos festivales. Y los festivales también hacen esos mea culpas de, digo, las películas existen porque hay una audiencia que va a conectar con ellas. Entonces, creo que ahí está como ese desafío, digamos. ¡Gracias!